¿Qué pasa? ¿Tienes miedo, eh? No tengo miedo, pero está sin tunear y hay que volar Batty 801, color de la crew, confirmar ¿Cómo te gusta la Batty, eh? La verdad es que no me gusta, pero es la que hay Madre mía, pues ponte una bici o algo No A ver, lo bueno y lo malo de esto es que hay que hacer el truco de volar, ¿sabes? Vale ¿Vale? Ese vale ha sido no de un imputa y de un buen, pero vale Pues, pues, echar la moto para atrás, hay que hacer como un caballito y ya está Es caballito Lo que pasa es que esto tienes que mantenerlo La bici se queda quieta Sí, vamos, eh, a ver Pero me ha empujado Me ha empujado todo a mí Madre mía No, tío, no Todos al agua Todos al agua, tío Bueno, voy a intentar hacerlo bien, eh Vamos, vamos Vamos, sí Ahí estamos Ya está ¿Has bordeado, Stratus? No Yo no Yo tampoco Joder ¡Lol! Adiós, personajes Qué hostia me he metido Stratus, baja No vengas andando, mierda No, no, si no vengo andando Vengo volando Venía a robarme la moto, mierda, ¿sabes? Pues la tiro al agua antes Míralo, chaval O sea, qué mal colega, eh La tiro al agua antes Tengo que la roda del chaval Espera, espera, espera Escuchad, mi personaje se tira todo el rato de la moto, tío Se cae al agua y se tira el dedo Vale, va Yo ya me he pasado todo eso Y ahora ya creo que hay vuelta 2 Pues, ya Sí, aquí está, vuelta 2 100.2 Hace todo, fia'o Ya no sé, parguela Madre mía ¡Vamos! Vale, ole, chaval Uy, me he pasado 3 pueblos aquí, ¿sabes? Vale, vale, vale ¿Qué? Stratus, a lo lejos A ver, Abel Pacto, eh No, no, déjalo de mierdas, eh No, no, es que si no hago pacto yo no llego O sea, yo me marco un NF Eh, porque no tengo Si me han bloqueado las minas, no tengo minas, tío Eh, qué pena Oye Bueno, me pondré C4 ¿Quieres arriba y morís? Me he quedado en la rampa Vale, hola, chaval Y... De retrapaje Perfecto Bueno, en el asiento En el asiento Como si fuera una bici, ¿sabes? Bueno, más o menos hace como si fuera una bici, eh Sí, claro, claro Stratus, claro Una moto igual que una bici Sí, un camión igual que una avestruz Claro, tío ¿Sabes? Claro, lo mismo Para mirar y se ha partido el culo O sea, da la vuelta solo para verme Sí Vale, escúchame Estoy sacando como 50.000 siglos, eh Hombre, normal ¡Vamos! Un tramposo, ¿por qué? Si me lo pasa en la primera ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué? Vale Es que, tío, me está costando no matar a Abel, tío Pues, ¡mátalo! Haz lo que quieras, Stratus En total He perdido ese río Ha tardado, eh No olvides terminar la frase Y ya Ya le había tirado ahí el C4 Ahí, mágico Tú, tío, macho Aquí como mierda ¡Vamos, joder! Aquí para llegar tela, eh ¡Uuuu! ¿Qué dices, Flow, tío? He conseguido llegar Pero no sé ni cómo Yo no llego, eh Hay que hacer el truco de volar Te lo estoy diciendo Ahí, el truco de volar Hay que hacerlo ahí, exacto Joder, chaval Vamos Y para abajo De esta forma voy a esperarme a ver aquí Agarriendo a algún compañero Porque aquí yo solo no me río, ¿sabes? El Abel va detrás de ti, eh Cuidado, eh ¿Qué dices? Lo maté, he matado a Abel Hija de puta Además le mató el aire, ¿sabes? Sí, es verdad Ahí estamos Qué guay Que vienen los dos, cabrones Venga, no vas por culo Hombre, no Madre mía ¿Qué dices? Pues si le he visto morir a Abel Y de repente Estaba vivo ¡Se ha muerto sin explotar la moto! Escúchame, escúchame Le he visto ¿Cómo se ha quedado en el aire ahí muerto? Y de repente ha aparecido adelante ¿En serio? Sí, 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 sí Oye, Stratos ¿Cómo has muerto tú? Toma Tío, ¿por qué no me dejáis en paz? Porque no Yo no os estoy matando Da igual Eso... Aquí no es te mato, me mata Aquí es te mato, te mato Aquí es, mariquita, el último Claro Pero escucha Dejadme un poquito Que yo esto no me lo piloto Madre mía A ver, pero si es un circuito tal cual Pues si miras Es un paseo por los santos con saltitos Eso no sabes hacerlo Vete a cagar Madre mía Vete a cagar Ahí, en seco, ¿sabes? Sin pan ¿Qué pasa, Flo? Se te ha olvidado ponerle dos ruedecitas A la rueda atrás de la vel ¡Hala! ¡Qué puita! Madre mía Pues esto va solo Si deja acelerar no se cae, borrico ¡Qué bien! Madre mía Si no sabes jugar a GTA El partera La del manillar ahí como si puedas una niñita Escúchame, que se viene lo bueno, ¿eh? Se viene lo bueno ¡Hay que entrar por aquí! ¡Increíble! ¡Uy, casi! ¡Hostia! ¡Hay que hacer Diana! ¡Insert coin! ¡En serio, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Hostia, me he dado, ¿no? Más tonta ¡Venga, macha mal! ¡Hay que hacer Diana! ¡No, no, 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 no! ¿Quién la empujará con fuerza? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¡Casi, casi! ¡Ya he dado en el Kisi! ¡No, tío! Me he quedado muy bajo esta vez ¡Hay que entrar en plan limpio, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me he dado cuenta, ya! ¡Si no te revientas! ¡Uy, casi me quedo ahí en el hueco! ¡De pie! ¡Vamos! ¡No, pero hay que levantar un poco la moto! ¡Si no, no llegas! ¡Venga, adiós! ¡No, me quedo en el borde, tío! ¡Ojpa! ¡No, Stratus recarga! ¡Sin moto no vale! ¡Ahí va! ¡Sin moto no tiene gracia, tío! ¡No, no, no! ¡Si no se puede, no se puede! ¡Ojo! ¡Uy, casi! ¡Pero está gracioso! ¡Hijo de puta! ¡No pongas ahí minas, tío! ¡Que te estoy escuchando! ¡Que las he oído, tío! ¡Pues por reírte! ¡Mierda, pati! ¡Toma, en la espalda! ¡Ahí va! ¡Qué cabrón! ¡Gracias, Stratus! ¡El Abel la pilló! ¡Ah, ojalá! ¿En serio te has pasado eso, Abel? ¡Sí, pero me ha matado! ¡Pues que ya me jodería, chaval! ¡Ya ves, eh! ¡Ya me jodería! ¡Pero lo que pasa es que la Abel ya lo tiene dominado! ¡Ya sabe dónde es! ¡Ya, pero no sé dónde es! ¡Es que justo hay una moto mía en medio, ¿sabes? ¡Porque me ha salido de coña! ¡Yo no veo la moto, eh! ¡Pues yo sí que la he visto! ¡Me tengo que mato con esquivar! ¡Yo sí, yo sí la veo! ¡Mírala! ¡Está en medio! ¡Esa es una moto! ¡Una moto! ¡Pues quítala, quítala! ¡Claro no sé cómo! ¡Coco una mina, un T4! ¡A ver, por ahí no! ¡Ay, casi me cuelo! ¡No se puede hacer la guarra! ¡Yo que te he visto por ahí, por el lado! ¡No, tío! ¡Mierda, me he vuelto a quedar en el barro! ¡A ver, Abel, quita, voy a quitar la moto! ¿Me ha quitado? ¡No, no se quita! ¡Bájate con un RPG! ¡Uy! ¡Ahora estoy yo para bajarme! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Limpísimo! ¡Lol! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Limpísimo y he entrado al revés, tío! ¡Madre mía, tío! ¡Y he entrado con el casco tocando el suelo, tío! ¡Increíble, eh! ¡Épico! ¡Me he pasado una gota! ¡Qué épico, eh, Flow! ¡Te la has pasado tú también! ¡Claro! ¡Madre mía! ¡Qué épico, eh, Flow! ¡Yo he entrado justísimo, te lo digo en serio, eh! ¡Ya me lo había pasado y me va a dar mierda cerca a este! ¡Ya me jodería! ¡Yo sé de alguien! ¡No! ¡Me he quedado fuera de la valla! ¡Yo sé de alguien que va a pillar hasta el NRI! ¡Yo, cuando recargue el punto! ¡Tú no, tú no! ¡Sí, acabo de recargar el punto, así que voy a pillar! ¡No, pero ¿por qué haces eso, tío? ¡Si es que si no, no llego! ¿Y? ¡Nada, ya lo juro yo, no te preocupes! ¡No es que te lo pases, no te lo pases! ¡No, no, no! ¡Ya la estoy cogiendo yo, Abel! ¡No te preocupes, hijo mío! ¡Abel, eran otras! ¡Ay! ¡Pero qué! ¡Es que es tonto el pobre, tío! ¡Digo, ahora sale, le choco, me coloco, lo tiro! ¡Los cojones! ¡Va a frenar y me he ido a la mierda! ¡Eso, mierda! ¿Y lo he hecho o qué te crees que no? ¡Ana, me he quedado aquí! ¿Y se me tiró? Lo que hay que hacer es ir a muerte ¡Y hacer el truco de volar! ¡Y! ¡No, y en el morde! ¡No, no, no! ¡Qué cago de todo! ¡A muerte no puede ser! Escúchame, en este momento no pongas seis minas porque a muerte no se puede ir ¡Si pones minas! ¡Uh! ¡Y se lo pasa el mierda! ¡Hombre! ¡No, tío! ¡Se me ha ido un poco a la derecha y lo había hecho perfecto! ¡Ya no me lo paso! ¡Me lo paso una vez! ¡Me ha matado el frincao! ¡Me he descoyuntado! ¿Te vas a hacer un NF, Abelito? ¡Hombre, pues normal! ¡Me ha matado el carapolla a este! ¡Oh, lo, lo! ¡Está todo... ¡Tío! ¡Está resentidísimo! ¡Mucho no! ¡Mucho no! ¡No, no! ¡Mucho no! ¡Pero me cago en todo, tío! ¡Es que aquí me aburro solo ya! ¡Pero escúchame! ¡A ver! Una pregunta que te quiero hacer ¿Te lo habías... O sea, es decir, ¿habías entrado a lo que viene a ser la esta? ¡Que sí, que sí! ¡Que me ha reventado! ¡Que me ha reventado! ¡Mierda, me dejó un punto, tío! ¡Se ha tirado una mina ahí en todo el hueco! ¡Tío, me encanta este color de rojo que parece como rojo caramelo! ¡En serio, me encanta! ¡Escúchame, caramelito! ¿Qué pasa? ¡Que vas a cagar en la rampa esta, eh! ¿Por qué? ¡Porque no me la paso! ¡Que no te la pases tú! ¡No significa que no me la vaya a pasar yo! ¡Y con kill de Stratusil! Flow se queda a mitad de camino ¡Que faena, tío! Ahora no me la paso No te preocupes A ver si vas a pillarnos Voy a coger carrerilla A ver... Así... Yo creo que así ya valdrá, ¿no? Yo qué sé ¡Míralo, tío! Si es que... Me lo estoy pasando todas las veces Pero no ¿Pero todavía estás en el insert coin? ¡Claro, tío! ¡Y... ¡No! ¿Qué? ¡Me ha rebotado la moto, tío! ¡Me ha rebotado, tío! ¿Esto es lo que me estaba pasando, a mí? De nada, ¿eh? Por ganarte Sí, sí ¿Escima quieres que te dé la gracia por ganar? No, tío Tío, me ha rebotado O sea, iba... Iba a fondo, tío Y me ha rebotado en plan Pero que me ha tirado de la moto No, no, escúchame No hagas el caballito antes de entrar a la rampa Porque te pasa eso, ¿eh? ¿Por qué crees que te he dicho? ¿Te vas a cagar en la rampa, eh? No, no, no Pero que lo que me ha pasado Ha sido que yendo así Se me había quedado parada Ahora sí que llego ¡Uy, Abel! ¡Ahí estamos! Y dentro de la meta Del revés Hostia, ya ha muerto el Abel Abel Sí Puedes llegar No, no, no Stratus No culpes a Abel El NF es culpa tuya, ¿eh? Así que gracias, Stratus Por ganar un NF a los queridos Suscritos Ni nada Ojo, ojo Que se lo ha pasado Espérate que uno se lo hace No, no Sí que se lo hace Sí que se lo hace Oye, a ver que si se lo hace Aparte aquí no va a llegar Pues ya ves Pues no, no Que había que haber volado más Nos ha costado llegar aquí como 25 o 35 horas O semanas Ay, tío Es que me da rabia, tío Que escudas Ay, qué pena Que en realidad, joder Que te hagan eso, ¿eh? Hombre, pues sí La verdad es que sí Además que me lo hubiese pasado el primero, tío Qué putada, ¿eh? Ya me jodería Cómo cambian las cosas, ¿eh? De primero a último No, ¿qué a último? ANF Estás arreglando los tratos Qué mierda